En diálogo con el alcalde de Onzaga, el burgo maestre señaló que dentro de su plan de desarrollo cuentan con el programa Más Familias en Acción, al igual madres ahorradoras e invierten en salud, cultura y deporte. En lo relacionado con las vías, el burgo maestre agregó. Afortunadamente nos asignó la ministra en su visita que hizo a Onzaga 2.800 millones de pesos. Estamos viendo porque el costo de un kilómetro de Placagüella es demasiado costoso, 650 millones de pesos es muy caro. Estamos haciendo un acercamiento con una empresa que nos hacen un trabajo de afirmado. Ojalá logremos esto, lo hacen con un material de francés que es rocamix, cal, cemento. Y en lo posible vamos a dar ese paso que de 4 kilómetros que somos capaces de arreglar, pasaríamos a 20 kilómetros. Señaló el alcalde de Onzaga que de implementar esa nueva tecnología en las vías, se ahorraría gran parte de lo asignado por el gobierno nacional y se cubrirían más kilómetros de vías pavimentadas. Nosotros, Onzaga, queremos dar, nos van a hacer una muestra. Ojalá, los invito para que hagamos una cosa revolucionaria y podamos cambiar el estilo. Este material nos sale a 100 millones de pesos kilómetros. ¿Cuánto se ahorraría precisamente con lo que normalmente se hace? 550 millones de pesos se ahorraría. Y es garantizado. Me dicen que si nosotros en Onzaga damos este paso seríamos municipios pioneros para mostrar otro estilo de contratación. Y aquí se demostraría la honestidad, se demuestran cosas que podemos hacer por los campesinos que son de último en las vías terciarias que son los que estamos sufriendo más.